¡Oye, Francia! ¡S'agreble! ¿Tú quién eres? ¿A poco no me conoces? Tu cara me suena... Eres los colonos británicos en América, ¿no? Ya no, güey. Firmamos una declaración de independencia y corrimos a los británicos. ¡Órale! ¡Odio esos chupalimones! No sé, bro. Ahora tenemos los mismos enemigos. Por cierto, ando bien pobre. ¿Me puedes prestar para mi revolución y les parto la madre a los ingleses? ¡Cámara! Oye, Estados Unidos. Francia, ¿eres tú? ¿Te ves diferente? Fíjate que yo tuve una revolución también. Ahora yo soy una república como tú. Somos el uno para el otro. ¿Se te ve bien, hermano? ¿Se te ve bien? Gracias. Pero, bro, me da pena decirlo, pero me debes bastante dinero de tu revolución y ya lo necesito. Mira, yo debo ese dinero a la corona de Francia. Ajá. ¿Y ya no existe? Ajá. ¿Y yo no hice ningún acuerdo con Francia revolucionaria? Ajá. Entonces, no te lo voy a pagar, cabrón. ¿Cómo ves? Bueno, supongo que estamos en guerra. ¿En serio? Por dinero. Pero somos panas. Pues, una cuasi-guera. Voy a tocar tus barcos en el Atlántico hasta que me pagues, cabrón. Chale. Hey, gringos. ¿Francia eres tú? Sí, soy. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Siendo honesto, me gustó más el look anterior. Mira, ¿quieres formar un tratado y terminar la cuasi-guera? Necesito enfocarme en conquistar toda Europa. Ah, qué buena onda. Pues, que te vaya muy bien ahí en Europa. Pero, Napoleón, no vayas a impedir a Rusia. No, 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 no.